¡Aplausos! ...el licenciado Fidel Gallardo Ramírez. Acompañado con el señor Leonardo Cáceres Gómez. Tenemos el honor de contar con el licenciado Mario Vera Martínez, representante de la profesora Elsa María Martínez I, jefe del Departamento de Servicios Regionales de Educación en Ciudad Mante. En representación del profesor Israel Regalado, coordinador de la Región Siete de Educente en Ciudad Mante, el profesor Javier Sánchez Guerrero. ¡Aplausos! Contamos con la presencia de la supervisora escolar número veinte, la profesora Rosa Elia de Leija Carvajal. Damos también la bienvenida al diputado Rigoberto Rodríguez Rangel, quien muy amablemente accedió a ser padrino de esta generación y hoy egresa. Gracias, profesor. Y por supuesto la profesora Juanita Reyes Ramos, nombre de esta generación, dos mil seis, dos mil dos. Y no podía faltar a este evento la directora y anfitriona de la Escuela Margarita Maza de Juárez Turno Vespertino, la profesora Marta Laura Pumares Rocha. Buenas tardes, honorables miembros que integran el presidio y nos hacen el honor de acompañarnos, padres de familia, compañeros maestros, queridos alumnos que hoy egresan. Durante su vida habrá varios momentos que pueden dar tristeza y uno de ellos siempre es la despedida. Sin embargo, la despedida que hoy les damos es porque hoy termina su educación primaria y esto es causa de felicidad porque es el momento que da fin al trabajo y al esfuerzo que ustedes pusieron. Los maestros sentimos una enorme satisfacción porque sus esperanzas son ciertas. Alumnos que hoy dejan esta escuela primaria, sus maestros les han puesto todo el empeño en grabar en sus mentes los conocimientos básicos y necesarios para emprender nuevas etapas, el valor de la educación y la idea de lo que es ser un ciudadano mexicano. De la escuela no solamente se llevará lo anterior, van a conservar en su memoria las horas de alegría que vivieron en esta escuela porque no solo aquí aprendieron, también conocieron nuevos amigos, sus compañeros de estudios y de juegos. Adelante pues con la educación recibida. Deseo aconsejarles también sobre su certificado de estudios. Con él no termina una etapa, sino que es solo el comienzo de otras más. Saben bien que la persona preparada nunca tendrá miedo a los obstáculos que se le presenten en la vida. Este certificado es la suma de la labor del maestro, del esfuerzo que cada uno de ustedes puso en lograrlo y por supuesto del apoyo de sus padres. Les dejo a que dé su último pase de lista para que los alumnos reciban su certificado de estudios. Sexto A. De pie por favor. Este será el último pase de lista García Chavarría Laisha Deniz García Lazo Flores Ernesto Clara Valles Carmen Elizabeth Vecina Isaguirre Brian Alfredo Santos Férez Jesús Alejandro Sandoval Sandoval Santana Enrique Gil Villagrán 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 Mayorga Luis Cresencio Vidal Castillo Alex Yuset Villegas Rojas César Alberto Velázquez Velázquez Vergara Flor Lisset Gracias a mis alumnos Esta ha sido la generación 2006-2002 que hoy egresa a la profesora Juanita Reyes Ramos pues reconoce la gran labor que esta distinguida maestra ha desempeñado a lo largo de su trayectoria y que hoy muy amablemente accedió a que esta generación lleve su nombre escucharemos en voz de la profesora Marisela Hernández Salas la semblanza de esta destacada maestra Buenas tardes profesora Juanita Reyes Ramos Nació el 9 de noviembre de 1956 en Nuevo Laredo, Tamaulipas realizó sus estudios primarios, secundarios y su carrera de maestra en dicha ciudad en septiembre de 1976 ingresó al sistema educativo nacional siendo su primera adscripción en elegido el progreso municipio de Villa González, Tamaulipas en la zona escolar número 48 posteriormente cambió su lugar de trabajo al nuevo centro de población Francisco y Madero del municipio de Villa González, Tamaulipas trabajó también tres años en elegido Venustiano Carranza ubicado en el kilómetro 20 de la carretera Tampico-Mante de ahí pasó a la zona escolar número 20 de esta ciudad Mante en la escuela Margarita Maza de Juárez donde laboró desde octubre de 1981 hasta octubre de 1992 después pasó a formar parte de la escuela doctor Héctor Pérez Martínez donde laboró hasta el 2005 en enero del 2005 dejó su lugar como maestra de grupo para pasar a la subdirección de la escuela Héctor Pérez Martínez en ese mismo año trabajó en dos lugares a la vez en el turno matutino en la escuela Héctor Pérez Martínez y en el turno vespertino en la escuela Margarita Maza de Juárez en 2006 dejó de laborar en ambas escuelas para jubilarse es casada, tiene dos hijos y actualmente se encuentra disfrutando de su jubilación muchas gracias maestra y felicidades por los logros obtenidos durante toda su trayectoria en el nivel educativo gracias aplausos 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 Gracias.